Tienes razón, tal vez no debería usar los lentes, pero no se le ven mal. Tiene como una vibra un poco geek. Son fabulosos. Sí, son los rojos de plástico. Te digo que revises el internet. Espera, creo que el bebé... No, no fue nada, falsa alarma. ¿Ah? ¡Va, va, va! ¿Ah? ¿Qué? ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿Y qué? Dicen que son señal de inteligencia. Revisaré en internet. ¡No! 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 ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah, nada! ¡Hasta! ¡Vamos! 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 Oye… ¿Ah? ¿Es en serio? ¡Ah! Igual creo que ni siquiera le gusto. Hemos sido vecinos por como quince años y nunca me he hablado. No, ni una palabra. Solíamos jugar juntos cuando éramos pequeños y era genial. Pero luego no teníamos los mismos amigos en el colegio. No, 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 no. ¡Anawadá! 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 Estúpida. Igual tu novio tampoco es... Espera. Mamá. ¡Cro aburrido! ¡Cro papá no atrapar. ¡Cro oink! ¡Cro mamá buena encontró cro frutas! ¡Cro mamá! ¡Cro papá! ¡Cro hermanito! ¡Cro mamá! ¡Cro papá! ¡Cro hermanito! No creo que ser. Crono saber. ¡Cro hermano! ¡Cro hermanito! ¡Cro diversión con Cro hermano! ¡Cro diversión con Cro hermano! ¡Cro casar! ¡Cro mío! ¡Cro papá, ir a cazar! ¡Cro jugar! ¡Cro hermano! ¡Cro hermano! ¡Cro hermano! ¡Cro hermano! ¡Cro hermano! ¡Cro hermano! ¡Jugar juego! ¡Cro! 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 ¡Te encontré! ¡Detener! ¡Basta! ¡Ser buena con Cro hermano! ¡Cro no justo! ¡Cro oink! ¡Cro! ¡Cro miom miom! ¡Cro portarse bien! ¡Cro abrazo! ¡Cro niños buenos! ¡Cro jugar juego! ¡Cro tu turno! ¡Cro! ¡Cro! ¡Cro basta! ¡Niña mala! ¡Cro no ser yo! ¡Colpa de Cro hermano! ¡Cro no ser yo! ¡Colpa de Cro hermano! ¡Cro no! ¡Cro no justo! No empujar, Kroh, hermano. Kroh, déjame en paz. ¡Kroh, no! ¡Kroh, no! ¡Kroh, suficiente! Pobre Kroh, hermano. Kroh, no gusto. Kroh, buena noche, niños. ¡No gustar, Kroh, hermano! ¡Kroh, buen día! ¡Kroh, buen día! ¡Kroh, jugar con tu hermano! ¡Kroh, adiós! ¡Kroh, adiós, Kroh, niños! ¡Shh! ¡Shh! ¡Kroh, callar! ¡Kroh, jugar! ¡Kroh, Kroh, 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 Kroh! ¡Kroh, tonto! ¡Kroh, hermano! ¡Corre! 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 ¡Corre hermano! ¡Corre hermano! ¡Corre hermano! ¡Corre niños! ¡Corre niños! ¡Corre! ¡Corre niños! ¡Corre! ¡Corre niños! ¡Corre hermano! ¡Te encontré, mamá! ¡Te encontré! ¡Eres la mejor! ¡Ahora es tu turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro... ¡Ali! ¡Vamos a casa de la abuela! ¡Allá voy! ¡Me encanta este juego! ¡No! ¡Ahora es tu turno! ¡Me encanta este juego! ¡Te encuentro, mamá! ¡Papá! 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 ¡Te quiero! ¡Ah! ¡Qué muñeca tan bonita! ¡Te quiero, papá! ¡Te quiero, papá! ¡Papá! 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 ¡¡U contains just님! ¡Papá! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Aley! ¡Papá! ¡Ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí! ¡Mau! ¡Aley! ¡Aley! Vá! ¡Aley! ¡Aley! ¡Ahí? ¡Aley! ¡Me encanta este juego! ¡Te encontré, mamá! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré, papá! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¡Te encontré, papá! ¡Me encanta este juego! ¡Te encuentro! ¡Te encuentro! ¡Tengo! ¡Una un chuta! ¡Oh! ¡No! 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 Me encanta este juego En su misión hacia el reino De Angles un día de verano El valiente caballero C.Rolling No encontraba su camino ¿Cómo digas? Te encontré, papá Te encontré Yo no soy padre de ninguna niña ¿Será la hija de Cunegonde de Aquitain? La madre de la niña debe ser quien ordeñe La que tenía la pierna de madera ¿Qué importa? Esta doncella es mi hija Así que es una princesa Señor, un duende saltarín se ha robado a la princesa ¿Dónde? ¡Detente! ¡Duende! ¿Por aquí? ¡Papá! ¡No! ¿Te encontré, papá? ¿Te encontré? Oh, no, Romeo ningún visigodo asqueroso se robará a mi princesa debemos apresurarnos al reino de bretaña señor por aquí señorita me estás retando y romío y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen artillería pesada. Ni siquiera reconozco el calibre. ¡Tenemos que entrar ahora! Así se habla. Vayamos a destrozar el lugar. Tranquila. Probemos el espía 6-9-1000. ¿Qué es esto? ¿Puedo ver? Mi bebé está vivo. Voy a entrar. ¡No, espere! Están armados y son peligrosos. ¡Cuidado, señora! Si usted quiere algo, debe hacerlo uno mismo. ¡Bebé, voy por ti! ¡No van a matar! ¡Lo puedo ver! Listo. Mi dulce bebé. ¿Qué es eso? Creo que es un gato. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Vamos, bebé. Vayamos a casa. ¡Adiós! ¡Inútiles! Les quitaré sus placas. Irán a dirigir el tráfico en la avenida principal. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Es que es pequeña, ¿sabes? ¿Qué crees que coma? ¿Comida para bebés? No lo sé. ¿Cómo sé cuál es? ¿Tal vez unas pasas o fresas con crema? ¡Papapá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cro bebé! ¡Cro, no! ¡Ay! ¡Doc! ¡Gro! ¡No! ¡No! ¡Baba! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, crema! ¡No! ¡Cro barriga a sonar! ¡Cro, mirar! ¡Cro, bebé! ¡Cro, no! ¡Cro, no! ¡Cro, no! ¡Cro, bebé! ¡Cro, bebé! ¡Cro, bebé! ¡Cro! 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 ¡Ah! 25 meses. ¡Ah! Um, Cró. Cró comida. ¿Qué es esto? ¡El bebé! ¡Hola, cariño! ¡Qué suerte que no sabes hablar! Función espacial transtemporal adecuada. Destino, menos tres millones de años. ¡Rolobo! 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 ¡Falla técnica! ¡Falla técnica! ¡Rolobo! ¡Ah...! ¡Ah! ¡Gracias! oh ¡Baa! ¡Baa! ¡B以前! Quo, ¿te bracad? ¡Maa! ¡ crystalliba, cacajá ¡cacatá, cacatá, cacatá ¡cacatá, cacatá, cacatá Aplausos ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Suscríbete! 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 ¡No me voy! ¡Ah, ah, ah! 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 ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! 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 ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exto! ¡Batata! ¡Batata! ¡Agata! ¡Pues?